en esta ocasión voy a hacer una receta es arroz con marisco primero vamos a cortar unos ajos son cinco ajos los voy a poner porque los tengo que reír muy bien es una receta que nunca le he hecho bueno ya le he hecho para comer aquí en casa pero queda muy buena aquí en el sartén ya tengo el aceite caliente y ahora lo que voy a hacer es poner el ajo para que se fría bien tiene que quedar muy bien doradito para que le demos un buen sabor al arroz este es todo el marisco que lo voy a poner al arroz bien todo esto es este arroz queda muy bueno y ahorita lo que voy a hacer freírlo muy bien le voy a poner una cucharada nomás de sazonador de este de pollo le voy a poner también media cucharada de pimienta y ahora lo que voy a hacer es moverlo y moverlo hasta que quede bien bien guisado que quede muy bien bien frito para poderle ponerle poner el arroz este marisco lo lave muy bien nunca pongan a que sea carne lo tienen que lavar tiene que estar bien lavado ah 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 este arroz lo pueden acompañar con un pescado frito o también con salmón ah 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 y ah 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 Ahora lo que voy a poner es el arroz. Miren, es una libra de arroz. Ya está bien lavado el arroz también. Y ya está bien lavado el arroz. También le voy a poner dos vasos de agua. Con dos vasos de agua es suficiente. Queda bien cocido el arroz y el marisco. Aquí lo vamos a dejar por unos 20 minutos. El arroz ya está bien. Miren como queda. Es una receta muy sencilla de hacer. Muy fácil. Rápida también. Ahora lo que vamos a hacer es servirlo. Espero les haya gustado la receta. Yo siempre hago este arroz. Porque aquí nos gusta mucho nosotros. Y les quería compartir con ustedes para que la puedan hacer. Y así quedó. Espero les haya gustado. Y espero que se suscriban a mi canal y miren mis videos. Y que Dios los bendiga y los vemos hasta la próxima. Bye. Bye.